Descubre el valor que hay en ti. Y hoy quiero compartir de una piedra singular, es la piedra del zafiro. Es una piedra preciosa que a través de su composición y característica nos dan una enseñanza de lo importante que es reconocer y valorar lo que nosotros somos. Y cómo podemos descubrir la fuerza interior que llevamos. El zafiro es una variedad de coridón. Es un mineral compuesto principalmente por óxido de aluminio con traza de otros elementos que determinan su coloración. Aunque comúnmente se asocia con el color azul, los zafiros pueden ser de diferentes colores, diferentes tonalidades, incluyendo rosas, incluyendo amarillo, incluyendo verde, incluyendo púrpura y más se forman en ambientes geológicos de alta presión y altas temperaturas como las rocas y los depósitos aluviales. Ahora, el zafiro se le hace un tratamiento. Y ese tratamiento es con el calor. El calor mejora su calidad. Este proceso puede realzar su belleza visual, pero no altera su composición química ni su durabilidad. Similarmente al zafiro también son nuestras vidas. Las experiencias y los desafíos pueden pulir nuestro temperamento, pueden pulir nuestras habilidades, pueden fortalecer nuestro carácter, pero no cambia nuestra esencia intrínseca. El valor del zafiro no se limita a su apariencia externa o a su precio en el mercado. Su verdadera riqueza reside en su durabilidad y cómo refleja su grandeza. Así que hay una gran analogía que contrasta con cada persona, porque cada persona posee ese valor intrínseco que va más allá de las experiencias superficiales. Nuestro valor radica en nuestras cualidades internas, en la honestidad, en la compasión, en la perseverancia, en el amor. Esto nos hace único y valioso delante de Dios y delante de los hombres. Muchas bendiciones.